La Corte de la Nación La Corte de la Nación La Corte de la Nación Bueno! Podemos ver mas imágenes Después de un poco la presentacion Que hay una parte bastante teórica El dato de la sangre es más grande posible Aci que no se preocupa Me tratamos nuevamente Pero el ideal es Através del video ver imágenes de los camps pasando y patiando la pelota, y sobre eso tratar de identificar puntos buenos y puntos al corregir. Los camps de todo nivel, de los campos internacionales, hasta los campos del ámbito local, jugadores top 12 de Buenos Aires, pero para que entre todos miremos distintos jugadores, distintos gestos, distintas emociones. Consideración en general, vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del movimiento, ¿se escucha bien el fondo? Yo me quedo así, pero ahora me voy a hacer una mente de lo que me gusta. Como todo gesto técnico, vamos a hablar de tres componentes, tres estructuras, un componente espacial, que está muy vinculado con lo que yo decía a los chicos, por ejemplo en el base, que la punta de la rodilla, no supera la punta de los pies, es un tema espacial, de generación de espacios, que cuando terminen, que la apertura de pies sea el ancho del hombro, es un tema espacial. Lo temporal está relacionado con que viene antes de que, o sea, que venga la cadera y atrás viene el pie, eso es lo temporal, la suponencia temporal de que pasa antes y después. Y lo dinámico es cuando combinamos todos juntos. En todos estos técnicos de cualquier deporte, estos tres componentes están presentes. y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo dinámico no nos deforma lo espacial ni lo temporal. Muchas veces, como yo decía al final, la dinámica, buscando que sea algo muy rápido, termina deformando un digesto, porque termina deformando algo de lo componente, el componente espacial de la estresa. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que estas tres aspectos. Lo espacial está muy vinculado cuando es el centro de la gravedad, porque yo soy del centro de la gravedad del ser humano, y de vuelta vuelvo a lo mismo. Con esto insisto mucho porque me parece que es muy importante. Para poder tener un buen gesto, para poder tener un buen gesto, sea de pase o de patada, me parece que es fundamental que nosotros tengamos mucha estabilidad. Y para tener estabilidad, queremos tener una muy buena base de apoyo, que está muy vinculado con lo que dice el centro de la gravedad. Si yo estoy inestable, todo lo que se meta después de esa inestabilidad, va a ser inestable. Si yo estoy inestable para pasar la pelota, o estoy incómodo, en el pase va a ser incómodo, va a ser inestable. La voy a embocar a la muna y prendale dos. Lo que nosotros vamos a buscar acá es la inestabilidad, que haya algo sistemático y que siempre sea la misma. Lo mismo, si yo tengo una incomodidad, al momento de presentar la pelota, para tener un cajón, si estoy inestable, o si no me hace una buena perfección, o estoy inseguro, seguramente si yo acá va a ser insegura, va a ser inestable. Y no va a terminar yendo a la pelota. Algunos ejemplos de la parte más espacial del gesto, con respecto a las bases de apoyo del centro de la gravedad. Algo del golf, que tiene mucho de esto, de la estabilidad del cuerpo sobre el impacto de la pelota, base de apoyo de una patada de la col, y hay que estar en la temporada. Porque veníamos diciendo que quién viene primero, quién viene después. Esto es el tiempo de ejecución, y esto es el momento de la creación de pelota. Y está muy bueno que arranca el movimiento de piernas, arranca los brazos, no tanto a pasar, sino ya a entrar en contacto con la pelota, siguen las caderas, acá en el aparicio dice que en el tronco, y muñecas y dedos. Esto es una secuencia temporal, lo más interesante es ver que después de la creación de la pelota, hay un montón de cosas que siguen trabajando. No es que se corte al movimiento, no es que hago esto y vuelvo, sino que todo lo sigue de una forma armónica y diferente. Y aquí hay una forma más importante, que es física. Yo le quería demostrar, que cuanto mayor apertura del pie, mayor apertura del pie, y cuanto más direccionada estaba mi pulga del pie, en dirección del objetivo, va a tener más fuerza del pie, en el ejercicio del cuerpo. Entonces lo que busque hacer es, hablar de la física del cuerpo, y en esta demostración, que es lo que hay en la mano, pero yo le encuentro acá que es muy rápido, y eso es lo que hay en la mano. Trabajo, no quiere decir desgaste, el trabajo es, cuánto trabajo, cuántas fuerzas yo le imprimo a esa pelota, y están desarrollando, es fuerza por distancia. A mayor distancia, de apertura de las piernas, mayor distancia que yo le imprimo, fuerza de esa pelota, le dan más trabajo. Si es toda la misma dirección, y no es esto, sino que es toda la misma dirección, no hay ángulo. Y al no ver ángulo en esa trayectoria de la pelota, no va a haber merma, en lo que es el trabajo. Más trabajo, más ansiedad cinética, a mayor cantidad cinética, realmente tiene más movimiento, la masa no va a poder modificar, si, de modificar la felicidad, y el impulso es fuerza, por tiempo. A mayor distancia, y mayor tiempo, que yo le daba la pelota, porque la tengo de la misma cantidad de tiempo, en el que es el lado del cuerpo, debe dar más impulso. Lo que voy a buscar es más trabajo, más impulso. En todo el tiempo, y todo muy vinculado, con lo que es la flexibilidad. Y acá nos damos un segundo, y fue algo que intentamos hacer hoy, pero no tenemos que esperar el tiempo, porque los chicos llegaron medio justos. Muchas veces, tenemos limitantes de flexibilidad, que nos coartan, o nos limitan, o nos boicotean, un gesto técnico público, o un gesto técnico público. Entonces, es muy recomendable, que los chicos se empiecen a actuar, desde chicos, para la redundancia, que antes de arrancar, hacer un entrenamiento de paso, de patada en los crámen, tengan su momento de flexibilidad. Que en el gimnasio, después de hacer pierdos, antes de hacer pierdos, tengan su momento, sus 10 y 15 minutos de flexibilidad, pero que lo van a hacer muy alto, y no como algo que, letrador, por físico, o alguien que está exigiendo. Si ven que ellos vean replicados, que la mayor flexibilidad, va a ser mucha más calidad, en sus gestos técnicos. Entonces, está muy bueno, acá hay unas imágenes, esta presentación, se la queda Miguel, está disponible para todos, desde que deberían dar, son unos ejercicios, principalmente, estos muy vinculados, a hacer fase, son los ejercicios, que todos seguramente, lo han hecho una vez, los jugadores, si no lo hicieron, está muy bueno, si querían lanzar, va a ser antes, para darle flexibilidad, porque nosotros estamos diciendo, que ellos, hagan esto, y que hagan 90-90, los centros de flexibilidad, no van a poder hacer muestra, 90-90, van a hacer 90 sin toque, y si hacen 190, y nosotros vamos a volverlo, los centros es, 90-90, no es un tema de flexibilidad, no es que no quieran hacer, no lo pueden hacer, de la fuerza, si no lo pueden hacer, eso estamos vinculados, con lo que es, el aguantado cajón, fíjense eso, en todas las medidas, que seguramente, y, seguramente, alguno ha hecho una vez, de todos los tribunales, de parte de hacer, y no hay quien sea, con un recurso, o contra, específico, es una banda, de un compañero, y si no está la banda, se puede hacer igual. bien, vamos a hablar, de los dos factores claves, del pase, los seguimos conversando, a la gente que está diciendo, pero acabamos de ver el pase, atacar la pelota de frente, escobos pegados, el tronco, agazapado, segundo punto, movimiento frontal, procurar apertura, de las piernas, tercer punto, toma de la pelota, 25 de superposición, superposición, digamos, superposición, superposición, de las manos, sobre la pelota, 25%, no es que tenemos que, sacar el examen, de 25%, pero si que, sobre esta mano, y esta mano, en algún momento, se superpongan, en la pelota, acá no están superponiendo nada, y acá están superponiendo un 100%, el objetivo es que, los goles no pasen la pelota así, porque seguramente, van a tener, mucha fuerza, porque se quieren buscando de atrás, pero muy poco control, y contra la dirección, recordando siempre, que la mano de atrás le da fuerza, y la mano de adelante, cuando se me esté pasando, en realidad la dirección, entonces, así va a tener, mucha fuerza, pero poco control, y contra la dirección, lo opuesto, acá tengo, posiblemente, mucha más dirección, tengo, las 10 yemas fuertes, sobre la panza de la pelota, pero es muy difícil darle fuerza, entonces, en esta posición, con un 25 aproximadamente, subvención de pelota, las manos sobre la pelota, y hay que tener una muy buena combinación, de empuje, con esta mano, con esta mano, con la ceba de esta mano, lo que es la dirección, ¿está bien? y vuelve a lo mismo, palma de la mano, atrás, empuja, cuanto mayor, su oficio de contacto tenga, mayor empuje, lleva los dedos, una parte mayor sensibilidad del cuerpo, es lo que le va a terminar dando, la dirección, y la azul, el último dedo, que posiblemente termine, empujando esta pelota, es el, y me va a ayudar, principalmente, a ver, en general, ese vamos a soltar, es el único dedo, que empuja, hacia abajo, empuja, hacia abajo, esta mano, esto es la dirección, con la zona de los dedos, esta es la que hace, y empuja para abajo, con esta generación, con esta generación, ¿está bien? ¿me siguieron? Posiciones que es, interno, externo, el M, mantén, lo que se llama posición de los chicos, cadera, que es la adaptación, con el empuje de la pierna, un agregado del peso del cuerpo, flexión, posición, pecho, panarero, al piso, los ritmos, muchos chicos decían, yo les mencionaba mucho, la posición, de pecho, que va a ser directamente, al muro, brazos, dirección del receptor, con pivot, de pie trasero, el pivot del pie trasero, va a estar, íntimamente, relacionado, con la cadera, que inicia la adaptación, ¿está bien? ¿sí? ¿sí? ... ... ... ... ... ... ... ... Estos factores claves, básicamente, fueron los que estuvimos hablando, hoy acá abajo, realmente, no es para mantenerse los pulmones, mucho menos, si van a ponerlos en cuenta, ahora vamos a ver algunas cosas, con respecto a las palabras claves, a utilizar con los chicos, pero antes, está, este mate, que está muy bueno, esta sería la posición inicial, de los pies, al momento de atacar la pelota, para pasar de izquierda a derecha, apertura de piernas, para iniciar el movimiento, fíjense, la posición famosa de L, y no de T, ¿está bien? y ahí empieza, el regalado de pelota, y la rotación, o el pivot, del pie trasero, fíjense que este pie, ya está plantado, en el piso, y ese sería, fase de terminación, cuanto mayor amplitud, tenga mi base de apoyo, que sería el caso de arriba, y no tanto el caso de abajo, voy a tener más tiempo, la pelota en mi mano, por ende, a la misma fuerza, voy a tener más impulso, y más impulso, pasar más distancia, ¿está bien? ¿me siguieron? y finalmente, lo que decía hoy, con respecto a la rodillón L, esta sería una foto ideal, con una apertura, entre este pie, y este pie, teniendo en cuenta, que acá, que va a estar las caderas, y los hombros, y la apertura de ellos, de ambos, ¿está bien? hay dos puntos importantes, estos son los factores claves, que acabamos de hablar, pero lo que es importante, que es lo que decimos siempre, y está muy bueno mencionarlo, como hemos hecho, recuerdo que el Germán Fernández, y el León Aguilar, a hacer una charla de didáctica, o más de pedagogía, que hablan mucho, y hemos hablado mucho, en estos periodos, no decirle al jugador, los factores claves, de una diferencia, el jugador, no quiere saber, toda la parte teórica, está bueno que sepa, si, pero al momento, de corregirlo, en un partido, un entrenamiento, lo que está bueno, es que nosotros, le demos un feedback, positivo, y ayudándolo a mejorar, específicamente, la parte del gesto, que no lo está haciendo bien, y que posiblemente, le genere, como consecuencias positivas, todo el resto de estas cosas, entonces, está muy bueno, encontrar que cada uno, en un club, en un seleccionado, o en un club de edición, unificamos, cuáles son las palabras claves, que vamos a utilizar, que coincidan, con lo que son los factores claves, para atacar la pelota, atacarla, por eso es un buen punto, altear la base, o la base, esta yo ya mencioné bastante, con algunos de los chicos, el grip, es el contacto, la toma de la pelota, es el 25% de la posicion, es el grip, esta posiciono en inglés, pero esta bueno, es una gran referencia, para la corta, el punto con respecto, a la posicion de los pies, interno, externo en el, que la cadera, arranca, hacia el receptor, o cadera, y con respecto a la cadera, el que inicia el movimiento, es el famoso, caderazo, viene el caderazo, y atras, vienen las manos, 90-90, esto nos escuchamos, seguramente, pecho al muslo, ya no reciclo mucho, y finalmente, apuntar, y botear con mis piernas, esto es de vuelta, rápidamente, no necesitamos pasarle, toda la teoría, a los chicos, sino rápidamente, con algunas, palabritas cortitas, seguramente, que les funcionamos, acá hay algunas fotos, puestas, porque, porque, esta vuelve por ahí, a través de las fotos, que vayamos viendo, y unificar fotos, cuando vemos un video, la foto, en el video, nos deja de ser, una cantidad, inmensa, de fotogramas, unidos, que la dinamica, una trae la otra, básicamente, es un video, lo que esta bueno, es ver, una foto, para ver en una foto, que nos podemos llevar, de la parte técnica, que hemos charlado, este, obviamente, es todo lo que conocerán, que se llama, el Dr. Stoyssen, un grandisimo pasador, un grandisimo jugador, un jugador aerobáctrico, y principalmente, el tipo, más allá de suma, 88, de altura, para esta proventa, era técnicamente, muy bueno, que les llama, la producción, como algo positivo, de esta forma, el pecho, el pecho, el pecho, es tremendo, y obviamente, se ve también, mucho, la punta de este pie, apuntando al receptor, y se ve mucho, más atrás, y empieza a ver, un pie, y empieza a apuntar, lo mismo en el anterior, solamente, que el pecho, está totalmente rotado, pegado al muslo, posiblemente, se pase, un poco más atrás, de la punta del pie, donde está, donde está apuntando el pie, pero si se ve claramente, ese pie trasero, que está apuntando. Otro, para un trazador, que le llama, la posición de esta foto, si la foto, se ve en la foto, así, que está quieta, algo, lo tengo chamando, de abajo, está buena o no? está buena, está buena, no están las manos, en ese sentido, sino que la mano izquierda, se está levantando, eso que me va a generar, posiblemente, si no estoy, no soy regulante, la pelota, empieza a volar para arriba, algo más, la posición, la posición de los pies, exactamente, si nosotros vemos, la terminación de este pase, posiblemente, todos los pies, tienen la misma línea, vuelvo a lo mismo, como desde el bizcocho, la pasa barra, la pasa barra, la pasa barra, la pasa barra, la puede pasar mejor, lo que estamos hablando de ver, detalles técnicos, que nos garantizan, que los jugadores, la pasen cada vez mejor, tenemos buenos jugadores, unos pasadores, si hay buenos pasadores, pueden ser todos mejores, si les usamos técnicos, la situación del racket, en la cancha, que faltaría, noventa a noventa, seguramente, esta pierna está, poco flexionada, sería buenísimo, buscar un poco más de flexión, si hay muy buena rotación, de la parte alta, fíjense las manos, fíjense que ya se ve este hombro metido, pero si, más flexión de esta rodilla, mismo punto, falta flexión, de esa pierna derecha, fíjense que la rodilla, está superando, esta punta del pie, y esta mano, es muy parecida, a la izquierda, a la otra que vimos antes, sería ideal, que termine, mucho más para abajo, esto es una gran variabilidad, de que la pelota, vaya hacia arriba, ideal sería, que esta mano, vaya así, y a último momento, termine bajando, la partida de la pelota, juntándose la palma, de la mano para abajo, y esta es una secuencia, que arranca acá, sigue así, sigue así, sigue así, y sigue así, algo casi ideal, a pesar de que hay algunos errores, que los vamos a compartir ahora, una secuencia, un fotograma, de una fase, está bien, arranca de frente, sigue de frente, baja el centro de la calvedad, baja las manos, y empieza a abrir, lo ideal sería, que esta punta del pie, esté llato, ya en el piso, más allá de eso, hay toma de pelota, viene la pelota, la pelota, pero ya está viendo también, la cadera, hay una buena posición corporal, con el pecho para ver al piso, y cerca del muro, sigue, acá se ve muy claro, que ya está cargada, la cadera, y todavía la pelota, está atrás, el pie de la punta del pie, está totalmente apoyada, tal vez, esta punta del pie, podría abrirse, un poquito más, hacia atrás, acá se ve claramente, esta imagen, y esta, en el aspecto del pie, la cadera, es muy similar, y ya empieza la transferencia, de la pelota, viene la pelota, liberación de pelota, liberación de pelota, hay que ver en estas dos imágenes, principalmente en esta, se le van las bolsas para arriba, porque hay una super rotación, o sea, hay rotación, de más de ese hombro derecho, es lo que yo decía, en los chicos, la idea sería, que este hombro, y este hombro, estén a la misma altura, como se ve claramente en este, este hombro, se metió más por debajo, y generó la suplana, la excesiva rotación de ese cuerpo, en la dinámica de un partido, este pase, va siempre a traer el receptor, siempre, porque está rotando, demasiado, hacia allá, entonces, en un entrenamiento, en un césped sintético, tranquilo, y posiblemente, la pongan rápido, pero en la dinámica de un partido, seguramente, este pase, ese es el momento del pase, está bien, segundo punto, otro pase, vean un error, en todos los fotogramas, en la secuencia, es la misma, levanta la punta del pie, es un error, más de los seres, que no es técnico, que calzado tiene, se está apuntando, pero, si, es un error, es un error, no técnico, está en zapatillas, entonces, nosotros le decimos, que transfieren el peso del cuerpo, que tiene, que tiene, que tiene, pero está en zapatillas, entonces, posiblemente, devuelva lo mismo, va a reformar su gesto, porque no tiene buen apoyo, no puede bloquear bien, no puede bloquear bien, no puede bloquear bien, no puede, no puede, esta cosa, ya muchos chicos chicos, para que, empecemos a aprender, cuando vamos a hablar, alguna cosa, hagámosla bien, pero hagámosla, entonces, acá, lo fundamental, botines, porque después dicen, bueno, voy a platear, yo parte con botines, vamos a un peco técnico, llegada de frente, el calentaje que está tomada, toda de atrás, distinta la anterior, llega de frente, baja el centro de gravedad, empieza la apertura de pierna, de vuelta, punta y pieza arriba, sería ideal, que la planta, de piste aquí, que está mientras que se va al piso, empieza la rotación de la cadera, junto, con la pelota, hay una posición buena, de cuando hay un piloto, de pie de atrás, hay 90, casi 90 grados, podría haber más, pero que es lo más particular, de estas pelotas, un principal imagen, con el pecho, con el pato, hacia arriba, y no, con el pecho, con el pecho, hay buena combinación, hay buenas manos, pero el pecho está demasiado alto, está todo en la misma línea, cuando el ideal sería, que este pecho, es 3 abajo, ¿está bien? si, está bien, si, mira, ¿qué tiene el pato? ¿ves? algo parecido, en esta posición, básicamente, es con la falta de esa flexibilidad, yo ya estoy acá, con el pie apoyado, ya tiene una base de apoyo armada, todo lo que pase acá, yo estoy ya apoyado, acá, tengo una base de apoyo, y todavía me está apoyado, es esa parte del piso, ¿ves? es más cómodo, si, nos tomo por acá, por así, y termino siendo esto, yo tengo una planta de pie apoyada, ya estoy en cable de entrada, al tenerla contrapando, ya tengo toda la planta de pie apoyada, y una base de apoyo, perfectamente, vamos a entrar al piso, ¿bien? Estos son los factores clave, perdón, referencias técnicas, y errores comunes, básicamente, lo que están puestos, son todos los detalles, que estamos charlando, se los voy a dejar en el momento, para que ustedes lo puedan ver, un poco más en detalle, están puestos ahí, resaltados en rojo, cuáles son los errores, que nosotros vemos más comunes, en los jugadores, que está precisamente, la poca expresión, de 90 a 90, hoy fue un claro ejemplo de eso, se ha dado cuenta, que había varios que les costaba, si flexionaba, para agarrar la pelota, pero no terminaban de flexionar, al momento, con freer el peso del cuerpo, el otro punto, el pecho, el pecho, el pecho, al bulo, no siempre está, muchas veces, tenemos jugadores, muy, 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 muy erguidos, y el último punto, las manos al receptor, si bien es algo, que en el último periodo, se ha modificado mucho, esto de las manos, no siempre es un hábito, principalmente, cuando no se lo repetimos, sistemáticamente a los chicos, por ahí, el laboraje de un partido, por el cansancio, las manos, en la puntada del receptor, no siempre aparecen, ¿está bien? ¿Algo más, para comentar de esto? ¿Alguien quiere aportar algo? alles pinto, todo? El pasado, es visible, que no te pierda, vengas manos, tu rebasas, ¡e… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! lo levantamos hoy con el escudo de este lado tenemos que levantarnos de un pierno hasta que nos trapeamos la base del piso si alguna apertura de base de apoyo si, punta del piso derecho no, no es punta más bien ya recepta, nos punta un poquito más adelante no, perfecto ahí levantar el talón si, ahí levantar el talón sería lo ideal, no sería lo ideal al menos lo que estuvimos charlando nosotros a día de hoy que ven que realmente está muy pero muy bueno las mangas, la determinación por el hombro metido totalmente en dirección de las enteras de la pelota en dirección de la punta del pie derecho Fernando, acá se está el árbitro al momento que viene la flexión, flexión de la pieza del cuerpo de mi izquierda a la derecha hacia donde se va a caer, hacia allá cuando quiere compensar eso, no se cae para ningún lado en vez de se tira para atrás ah, miren miren entonces eso es informar un objeto de ópera no es un fan de un playground no es un jugador que no lo ponga nadie es un jugador internacional es un escablet pero de vuelta todos los jugadores tienen dos para corregir de acá es un imágenes totalmente parado puntas del pie las dos puntas del pie hacia adelante obviamente se cae no hay estabilidad cuando transfiere el peso del cuerpo de un lado al otro se cae utilizando la fase arriba bueno buena base puntas del pie los tim rojos están puntando acá le doy una idea que la captura de cadera es aún mayor hay cara de pelota para atrás y se acaba contraspeso del pie atrás consecuencia del pase alto que se vea el pásano ahí la lluvia así es 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 La mano, la foto que vemos hoy, pase arriba Sigue, pase también Fíjense que es lo mejor que ven en este pase Fíjense la base de aposo Va a ser un pase muy pero muy largo Pero fíjense cuanta amplitud en la base tiene ¿Qué puede mejorar? Realmente abrirse como hay que hablar de la mantilla derecho Para poder transferir mucho más el peso del uno al otro Sin necesidad de hacer ese paso Y esta imagen está puesta casi principalmente Para ver la importancia de llegar de frente a la pelota Fíjense Las múltiples opciones que me da No solamente se da Si de ahí en este momento Va a haber un momento que parece que pasa Pero no para allá Y arranca un momento Algunas imágenes de rugby Local Esta situación que tenemos hoy acá abajo con el escudo Es necesario dar tantos pasos para atrás O posiblemente desde ahí Como vimos antes Puedo Descargar las manos Y en esa posición Ya sacar la pelota y hacer el pase Sobre esto me freno un segundo Lo que pasa es que es importante Yo tengo una pelota acá Posiblemente más baja en la posición de rack Donde está sucia Donde tengo que inventarme yo Para poder sacar la pelota Muchos de los chicos Como se ve claramente ahí Sacan la pelota Y empiezan a caminar Para atrás para pasar O si no Sacan la pelota Y al momento que sacan Empiezan a caminar del costado Para poder pasar la pelota Cuando posiblemente desde acá Una buena posición corporal Ya decimos a la izquierda Pudiendo arrancar la pelota En este contexto difícil De la suciedad Para una vez que ya saqué Ya está la pelota cargada Para iniciar el pase Como si estuviese pasando del piso ¿Me explico? Es necesario sacarla Y a veces por ahí Sí es necesario sacarla O alejar un poquito la defensa Lo ideal ¿Qué sería? Si voy a pasar de derecha a izquierda Pipsos en detalles No es para que empecemos ahora A todos así Porque iniciar la pelota Derecha a izquierda Lo ideal Que si paso de derecha a izquierda El pie que está atrás Sea el derecho Porque me voy a borrar Un tiempo de paso Y voy a mostrar por qué Si el pie que está atrás Es el izquierdo Yo voy a sacar la pelota Y de acá Tengo que hacer otro paso Para poder abrirme Y pasar la pelota Si yo tengo la pelota acá Y tengo el pie derecho atrás Arranque la pelota Y con un solo paso Ya pase la pelota ¿Está bien? Entonces de vuelta ¿Son detalles? Sí Pero que en el rally De altísimo nivel Esas milícimas de segundo Que yo gano acá Pasó son Un metro Después de dos pases Son tres metros Y después de dos pases más Son cinco metros Porque los segundos Que ganan acá Son los segundos Que posiblemente Ganen transafuera ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Metro y medio? Estoy de acá Con Tifa de los Saltando para atrás Y después pasando la pelota Sé que muchos mejor no lo hacen Desde mi punto de vista No es lo mejor Lo mejor es Estar la mayor cantidad de tiempo Posición en el piso Y se trata de una buena base Y acá hago esto Y ya sale fácil No estoy saltando Y estoy en el aire Dormen mucho tiempo ¿Sí? Bueno Vemos un par más de estas Un poco de importancia De llegar de frente a la pelota Y no llegar ya Con pies abiertos Con posición de la cadera Ya abierta Con las múltiples opciones Que hay en el juego De vuelta Busca las imágenes Porque son un poco más Terrenales Para muchos de nosotros El rugby de clubes Que muchas veces Son los que entrenamos O para nosotros Estos son los que juegan Pero están buenas horas Para ver Cómo es esa realidad Acá hay una muy buena Apartura de piernas Hay una buena Apartura de cadera Si se presentó La pelota Con el gesto RON La mitad Lo tiene que durar O sea La 3 Ya estuvo buenísima Si lo vemos en acá A carne hermosa Acá es como Que el gesto Hace TAC Y se cortó La mitad Fíjense O sea El gráfico Es el que nos hemos visto Antes De la secuencia Temporal De todo En la mitad Ya Porque se apareció No hay que durar Pero no hay que durar De vuelta Si es que hay Automáticamente pasó De flexión A totalmente parado Nuestra potencia De peso La idea sería Que realmente Ese pase O esa fuerza Venga 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 Y siga Viniendo Para este lado Y no que automáticamente Se pare Y se levante Antes de que nos Estar Hacido Algo bueno Es la posición Del pecho Sobre el muro Fíjense Esa imagen ¿Va bien? Lo que faltaría Es mayor apertura En la pierna izquierda Para poder así Evitar Ese Paso En el proceso De atrás He hecho un buen ejemplo De todos los pies Apuntando los dos De adelante Que deben de Estabilidad Al momento De pasar Para el lado Afectan los dos pies Es decir Que seguramente Ese pie Puntando para adelante Fíjense Cuando libera La jerota Sale El pase Cuando empieza La flexión Se cae De vuelta Para adelante ¿Ok? ¿Algun otro comentario Algo que ya hemos visto abajo Y que no hayamos declarado Aca ¿Estamos bien? ¿Seguro? Pasamos a la del cajón ¿Les parece? ¿No puede que la gente no? ¿Qué vale? Y esto Para hablar del pase del cajón Es el hombre de Vitruvio Para los más chicos La gente no ha llegado bien ¿No? Vitruvio ¿Mejor de Orichi? ¿A poco? Si de Orda Vinci ¿No? Bien ¿Visto? ¿La Orda Vinci? Vitruvio era un arquitecto De la antigua ropa Y Vitruvio básicamente Lo que hace Lo que hizo fue Habló de la proporcionalidad Del cuerpo humano Y si quieren después Cuando se hacen en su casa Busquen el libro Proporcionalidad del cuerpo humano Hombre de Vitruvio Básicamente lo que habla Vitruvio Es que por ejemplo Un brazo Del hombro al codo Equivale a la misma distancia Que yo tengo De la punta de la cabeza Al medio del tórax Compara distintas partes del cuerpo Con otras partes del cuerpo Y así genera referencias En el cuerpo humano Y así nos va a permitir Posiblemente Hacer dibujos del cuerpo humano Equilibrados y proporcionalmente Y si yo extiendo Completamente mi pierna Y extiendo Completamente mi brazo Las dos pimentas coinciden Por más que me digan Dos metros O miran Un metro veinte Si quieren agarrarlo Esto Va a ser siempre igual Porque el cuerpo Está totalmente desproporcionado Y es por eso Que yo les insistía Hablando de los chicos Que extiendan Completamente el brazo Y extiendan Completamente la pierna Y van a coincidir Siempre Van a poder impactar La pelota Con su máxima Extensión de pierna Que obviamente Es lo que genera Mayor fuerza A la pierna Dicho esto Vamos a hablar Algunos mantones Cada vez la patada Dejo Posición de pieza En la salida Hablamos 45-90 Presentación de la pelota Extensión del brazo Sobre el eje del cuerpo Lugar de impacto Lo dibujamos Con esta pelota Con otra En ese medio Del cuarto Inferior de la pelota Atravesarla Con el pie abierto El pie abierto Sería algo Así Y no tan así Porque así Termino limitándome Yo mismo La flexibilidad Y la flexibilidad De la pierna Así Puedo ir mucho más arriba Lo que hago de rotación Con el hombro El brazo Porque hablar Después de esto Lograr con esto Que el mismo hombro El mismo brazo Me bloquee La rotación excesiva Para evitar Que esto El pie O la fuerza Hacia adentro Posición corporal alta Bajando a posición neutra O derecha Hacia adelante Posición corporal alta Básicamente es Una vez que salí Y estoy presentando De una posición Corporal alta Pecho Erguido De frente al touch Pero con esta postura Y no con esta postura Sino una vez que ya Tengo la pelota presentada Estar con el pecho Exactamente de frente al touch Algunas palabras claves Vinculadas con los factores claves 45-90 Pantequiala Extensión Norte, sur, este, oeste Con respecto a la presentación De la pelota Fijar el punto Fijar el punto del impacto Basta resala A la pelota Pie de mano Pie de mano Está vinculado con esto El pie Que vaya a buscar la mano Es para estimular mucho Lo que es la extensión Y lo que es la restación De la cadera Que el pie Va a buscar la mano Que el pie Vaya a buscar la mano Y finalmente Lo último Volver a cero Después de atravesar la pelota Que el pie Vuelva a cero Que no se caiga A la pelota Ni para atrás Ni excesivamente para adelante Podríamos usar con Julio Hernández Sino que vuelva A la posición Acompañar Lo que estaba pasando Algunas formas De patadas Acá se ve muy pero muy claro Lo que es la bloqueo Con ese abrazo De esa mano Y ese otro De la rotación Está muy buena La extensión de la pierna Lo mismo Fijense que acá está Retiro para adentro Hay muy buena extensión Yo veo esta foto De esa pelota ¿Cómo fue presentada esa pelota Cuando me impactó? Hacia adentro Exactamente Fijense cómo está rotando Está así Es posiblemente la pelota Puede presentada así Lo importante Ver la foto final De cómo gira la pelota De cómo presentar esa pelota Otro Bloqueo del brazo Y hombro Está muy bueno Fijense Ese pie Está atentamente abierto La actualidad De todo muy buena La presentación De pelota Con dos manos Si los que hayan visto No lo conozcan Un gran control De pelota Hasta último momento No va a garantizar Una presentación Casi perfecta Sin ningún tipo de variación En la presentación Muy bueno Fijense De bueno En esta foto Espectacular La terminación del pie Fijense Cómo el pie Supera La altura De la cabeza Eso está muy Pero muy bueno Y a su vez Con este brazo izquierdo Hay un gran bloqueo Y aquí está Lo que me preguntaba Alejo Alejo ¿Ves? Se despega un poquito De la punta del pie Está muy buena Ahí está el cumplimiento De la máxima fuerza De esa pelota Muy buen punto ¿Qué más? Acá algo Está muy 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 claro Que es la extensión Completa De esa pierna ¿Hay alguna presentación De pelota? Sí Podemos decir que sí Va levemente Caída Hacia el este Pero dentro de todo Hay una muy buena presentación De pelota Y hay un gran bloqueo De estos brazos ¿Viste? ¿Qué le pasará A Cuba después De esta pelota? Se cae para atrás Posiblemente Se ve claramente Que está levemente De sentibilidad Para atrás Pero en cuanto al gesto Está muy muy bueno Esta más allá de la foto Está muy buena Se ve claramente Que hay una muy buena Extensión De la pierna Lo que sí se ve Es que no hay Eso que yo decía Que no hay una posición Corcorral alta Hay una posición Hay una posición Corcorral Tal vez Algo demasiado Interrogado Hacia adentro Y eso no va a limitar La exposición De la pierna O la buena rotación O un buen gesto Con respecto a la pierna Entonces Importante Salida De la sensación Posición Corcorral alta No retrocedo Pero dentro De todo Más aderezo Hay una muy buena Los quedos De la actuación Con ese hombro Con ese brazo Y en alguna Extensión De la pierna Secuencia De vuelta Arrancando De izquierda A derecha Salida A 45 Sigue la salida Sigue la salida Sigue la salida Y acá Viene el segundo pie A 90 grados Apuntando directamente Al touch Segundo pie Presentación De pelota Para el perforado del piso Así que Como se ve Posición corporal Tremendamente Alta Impacto Completamente Extendida De la pierna Se ve también Por acá Es muy bueno Loqueo del brazo Y del hombro izquierdo Muy buena Extensión De la pierna Y fíjense Estas son Los tres De acá Acá De acá Exactamente Los dos pies Vuelven a la misma Posición De la pierna De vuelta Algunos factores claves Con algunos puntos Destacados Presentación Con la mano Muchas veces La mano arriba Eso tenía mucha inferiabilidad En la presentación Por lo cual La tensión De acá abajo Nos da mucha cantidad Y de vuelta Va a ser presentada En la mejor forma Extensión completa Del brazo O si se va a actuación De la parte alta Y rápidamente Un punto importante Rápidamente Mirar A donde va la pelota Entonces de vuelta Yo desde el cuadro A algunos chicos O vengo a otros Que marcar algunos números O que miraran Que hicieran fotos En algún cartel O algo que hay Para mantenernos Siempre en esa posición Que no quieran Ver rápidamente Toda la pelota Sino que se queden En la posición Después de atravesar La pelota De frente al touch O con el pecho De frente A donde quiero Que quizá De más Seca Vamos a grabar Las imágenes De video Que nos representen Esto Salida Salida ¿Te llamas a funcionar algo? A ver 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 Suelta Mucho antes Eso genera mucha estabilidad En la presentación La pelota Sin saber bien A donde puede ir Y fíjense Como la patea la pelota pero no la atraviesa eso, tengo y vuelvo en vez de pegar y seguir atravesando la pelota buscando mayor cantidad el tiempo, el aire y la mente de distancia sale mucho más para atrás con respecto a lo que nosotros íbamos hablando no hay tanto bloqueo van a saber que no hay bloqueo si queda con el pecho pero no hay pertancha mira con la cara pero si el pecho queda manteniendo detancha la pereza sigue la pereza bloquea la rotación con el hombro y el brazo si pero salta y al saltar que le pasaba que le pasaba que le dijimos ahora como uno tiene el apoyo de pie izquierdo grabado en el piso al mismo inerza el movimiento lo vas a inspirar en el aire van a saber que la pelota va en la dirección deseada les digo que le voy a botar ahí 45 90 punta de pie clavada hace el touch presentación de pelota ¿es buena? si viene vertical está vendado un poco atrás con respecto a su eje pero bueno hay bloqueo el hombro y el brazo izquierdo si fíjense que se ve que aparece la mano completa y acá está lo que yo hice hoy fíjense que el salto voy a poner en velocidad normal para lo que se ve más claro fíjense como con el salto una vez que te pega el pie del piso rota la cadera ¿verdad? queda de frente con el pecho de frente a lo que se mueva de frente misma imagen similar que es de frente si ustedes presionan la bolsa adelante y lo muestran en esta imagen ¿qué creen que pueda llegar a mejora? ¿qué? el famoso polvo el famoso atravesado fíjense que la impacta y después de impactarla ya le empieza a mirar en el aire y rápidamente quiere mirar a un mi cara entonces la parte de atravesar la pelota si bien sus piernas tienen bola distancia tienen buena altura pueden ser mejores y pueden tener mayor partida por eso mayor presión 45 la salida segundo pie a 90 presentación de la pelota levemente caída hacia el oeste o hacia su cuerpo se ve claramente que no y la pelota va a girar en ese sentido que ven de muy pero muy bueno la creación con la talifier y el bloqueo de ese brazo y de esa pierna que limitan la rotación lo de vuelta como veamos en esta foto cae totalmente para atrás ahí fue lo mejor fue una columna corporal mucho más alta ahí bloqueo de la brazo de la izquierda ahí hay que atravesar la pelota podría atravesarla mucho más pero de vuelta hay una posición caída hacia atrás muy pronta caída de 25 segundo paso a 90 punta de pie buena presentación de la pelota buena cabezada buen bloqueo que sería el ideal de la terminación que se queden salvos de lleno de la ciudad de la palma última la última un poco más de la tranquilidad la posición corporal muy alta paso a 45 segundo paso a 90 bien que sube podría atravesar aún más pero fíjense como después de eso hay una posición corporal mucho más estable mucho más equilibrada ¿está bien? ¿algo más? no los quiero aburrir con el team y quiero que se puedan contentos y puedan entrenar algo más en sus clubes como los chicos que estén entrenando ¿algo más para aportar? para modificar para ejecutar una declaración que quieran que hagamos ¿todo bien? tengo una duda ¿vale? en realidad siempre la pregunta salga a la altura del hombro y lo derecho a la altura del hombro y lo izquierdo si no quiero poner la pelota un poco más abajo un poco más acá o no sé para cargar ¿sí? ¿cómo lo puedo? como veíamos hoy por ahí con un black un poco más adentro la gacha lo que sería ideal es no modificar tanto la posición de mi pie sino modificar la posición de mi pie que impacta sino el pie de apoyo ¿por qué? si mi pie de apoyo está apuntando al touch mi hombro automáticamente va a quedar paralelo al touch en esta inscripción si yo mi pie de apoyo lo pongo un poquito más hacia atrás mi hombro automáticamente va a quedar un poco más allá obviamente esto son detalles pero si yo quiero ponerlo tengo que tener muy claro que donde va el hombro va la pelota ayudado realmente en las caderas entonces tengo que perfilar mi cadera mis hombros hacia el mismo y la mejor forma el pie de apoyo como lo pongo yo para que automáticamente me mueva la cadera y me mueva la ¿sí? ¿algo más? ¿algo más comentario? a los chicos de la piel ¿me gustó? ¿ha perdido un arma? ¿qué es lo más? ¿bien? ¿algo más? y pijando y vuelta agradecerles mucho sé que no es fácil un lunes tomarse todo el tiempo estuvo buena la parte práctica después les metimos teoría repito esta presentación espero que la afirmación también de todo el entrenamiento va a estar a disposición escríbanse después Miguel se lo va pasando para mí ¿ok? muchas gracias